Nos complace anunciar que en Prosperidad Social hemos comenzado con la operación del programa de acompañamiento familiar y comunitario Misión Colombia, que en lo que resta de este año beneficiará cerca de 50.000 hogares que reciben la transferencia monetaria de tránsito a renta ciudadana. Misión Colombia operará en 92 municipios de 8 departamentos del país y busca fortalecer las capacidades de los hogares y promover la movilidad social superando modelos asistencialistas. El programa atenderá de manera progresiva a hogares compuestos por madres cabeza de hogar y niños de primera infancia con un enfoque territorial y diferencial. Misión Colombia se encuentra alineado con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, Potencia Mundial para la Vida, y se articula con el sistema de transferencias, además con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los hogares beneficiarios. Invitamos a todos los actores, tanto del sector público como del privado, a que construyamos juntos una ruta para la generación de capacidades y el cierre de brechas en los hogares más vulnerables.